Como un partido muy bien jugado por parte de los dos equipos, calificó el técnico de Santos Benjamín Galindo el encuentro entre los Tigres, en el cual la diferencia fue que cuando ya la tuvieron, no la metieron. Sí, es muy cierto, yo creo que todavía tenemos muchas posibilidades y tenemos que luchar hasta el final. Sabíamos qué clase de rivales Tigres cuenta con buenos jugadores y sabíamos que teníamos que ser un equipo equilibrado. Yo creo que en todos los sectores de la cancha se jugó de la mejor manera y bueno, no me queda más que felicitar a Tigres por el resultado y siempre. Yo creo que desde el primer minuto sabíamos de que teníamos que estar bien parados cuando no tenía la pelota y por supuesto que tenemos jugadores también desequilibrantes, como en el caso de Suárez, de Quintero, el mismo Rodueña, que realmente hicieron bastante daño. La diferencia, ¿cuál fue? La diferencia fue que cuando la tuvimos, no la metimos, esa fue realmente la diferencia.